Ya juegan Unión y Rosario Central, fecha 19 del fútbol de la liga profesional que vivimos, como siempre, como cada fin de semana, en Radio Nacional Santa Fe, en AM540, en FM102.9, el primer ataque para Unión, el centro de Marquez, cruza el rebote, gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Unión, Mauro Luna de Ale, encontró el rebote después del centro de Marquez, el intento fallido de despeje de Almada, y con la panza la metió el chiquitín. Ya estaba vencido Brown, y a los 20 segundos de juego, cuando la gente se estaba acomodando, a alguno se lo habrá perdido, le habrán tocado el hombro, y le habrán dicho, mira que viene, mira que viene, y vino nomás. Unión le gana Central en el amanecer del encuentro. A los 20 segundos, Mauro Luna, diale, Unión 1, Central 0 en la avenida. Unión le gana Central en el amanecer del encuentro. Unión le gana Central en el amanecer del encuentro. Unión le gana Central en el amanecer del encuentro. Gracias.